Lógicamente que a todos nos hubiese gustado, a mí principalmente, encontrar con vida a Muñoz para que sea juzgado por la sociedad, porque era un caso de juicio por jurados, y con el compromiso que yo asumí con la familia, también estaba que yo me hiciera cargo de la acusación en el juicio por jurados. Se fue haciendo un trabajo de acorralamiento para, de alguna manera, presionar y capturar a Muñoz. ¿Puede ser que Muñoz haya visto acorralado y suicidado por la tarea que veníamos desarrollando? Es posible. Todo eso lo va a determinar, además, la data de la muerte. No lo encontramos de la manera que queríamos encontrarlo. Lo encontramos muerto y ahorcado. Vamos a establecer fehacientemente la causa de la muerte, vamos a tratar, de alguna manera, de dar una explicación razonable y convincente sobre lo que el perito de criminalística nos adelantó. Creo que se hizo un trabajo en equipo importante y esto marca el resultado. Es decir, a Muñoz se encontró. No estamos hablando de un fracaso en la búsqueda, porque, de hecho, hemos encontrado a Muñoz. Entonces, lamentablemente, vuelvo a repetir, sin vida, a todos nos hubiese gustado encontrarlo con vida para que sea juzgado y condenado a la pena más severa.